Música Señorita ¿Será que usted me puede regalar algo para yo comer? Guau, lo siento pero ahora mismo no tengo nada, sino con mucho gusto te ríderas No se preocupe que con su intención basta y usted se ve que es una persona que tiene buen corazón ¿De qué te se ríe? La verdad que me río porque pensé que por tu forma de ser y así, pensé que tenía problemas mentales Lo que pasa es que uno tiene que rascarse con las uñas que la vida le ofrece Y esta es la vida que me ha tocado vivir, no es porque tenga problemas mentales o nada Mire, hoy es mi cumpleaños y yo me sentiría feliz con un plato de comida En verdad, ¿un plato de comida te haría a ti feliz? Sí, muchas personas se sentirían felices con un carro del año, con lujos y esas cosas O sea, yo no, yo me sentiría feliz con un plato de comida Ok, está bien ¡Suscríbete! ... Hey, hermanito. Ya ves, como te fue bien, baby, que te veo contenta. Tú lo sabes, mi amor, que a mí siempre me va bien. Y ustedes, ¿qué hacen aquí? Aquí cogiendo un poco de brisa. ¡Uy! Si ustedes piensan, dame algo, ustedes saben, por mi cumpleaños y eso, así que, yo lo que quiero es algo en efectivo, manito, sé que tengo pila de cosas. Ah, ¿tú lo quieres en efectivo? Sí, gas money, manito. No, pues está bien. Yo lo tuyo, nosotros pensábamos hacer un regalito y una cosa, pero le damos. Gas money, mi amor. Eso, manito. Se aguó la vaina. No te lo bebas todo. Hablamos ahora, se aguó esto. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Oh. Mira lo que te trae. Un desayunito. Y mira, este para que te compre algo de ropa. Ay, gracias, gracias, de verdad, gracias. Feliz cumpleaños. Gracias, usted es un ángel, de verdad. Hoy también es mi cumpleaños y quiero regalarme el placer de ayudarte. Mami, mami, cómprame ese colochés que me puede asentar de a mí. Ay, mi hijo, pero ¿y con qué te lo va a comprar? Si no tenemos dinero. Y parece que eso es carísimo. Pero vamos a ver cuánto cuesta. Vamos a ver, mi hijo. Saludos, joven. ¿Cuánto cuesta ese polochés que está allí? 1,300. Ay, qué caro. ¿Te ganó los polochés? Sí. Ay, mi hijo. Es muy caro ese polochés y a mi hijo le gusta a usted. Tú ves, mi hijo, que no podemos comprarte el polochés. Lo que ella pida, lo hace, yo lo pago. Todo bien. Tú ves, mi hijo, que no le falta a nadie. Mira cómo ese hombre viene y le da tu polochés, mi hijo. Vamos, ahora va a ser bonita la escuela. Tú verás, mi hijo. Sí, qué me enseñó, joven. Feliz cumpleaños. Gracias, joven, gracias. Aguántame, hijo. Hoy también es mi cumpleaños y quiero regalarme el placer de ayudarte. Ay, Dios mío, tú eres bueno, padre. Gracias, Dios. Vámonos, mi hijo. Vámonos, mi hijo.